Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 22 de marzo la iglesia celebra el día de Santa Juana Isabel Vichier. Escuchemos que podemos aprender de su vida. Nació en Ages, Francia en 1773, por eso la llamaban Isabel de Ages, su padre era empleado del gobierno. Lo más llamativo de su vida cuando niña era que impresionaba mucho al ver enfermos y mendigos abandonados y hacía todo lo posible para ayudarlos. Un día encontró en la calle a una pobre mujer tiritando de hambre. Ella tenía frío y tenía un niño en las manos. La llevó a la casa y le dio de comer y le regaló un manto de lana para que se preservara del frío. Su diversión favorita cuando era niña era ir a la playa del mar y construir castillos de arena. Más tarde ella construirá muchos edificios para la gente pobre y exclamaba La inclinación a construir edificios la tuve desde muy pequeñita. Era una inclinación regalada por Dios para que hiciera un gran bien a la humanidad. La joven tenía 19 años. Varios jóvenes le habían propuesto matrimonio, pero ella declaró francamente a su madre que su más grande deseo era dedicarse totalmente a la vida espiritual y buscar el reino de Dios. Y en aquellos tiempos estalló la revolución francesa y empezaron a asesinar a todos los que tenían fincas y haciendas. El hermano de Juana Isabel tuvo que huir de la nación para que no lo mataran los revolucionarios. Y la herencia del padre estaba en gran peligro de perderse. Entonces la joven se le ocurrió una luminosa idea. Aprender economía y especializarse en defender las propiedades ante la autoridad. En varios meses logró aprender las técnicas de cómo administrar los bienes y se hizo muy hábil en hacer defensas de la propiedad ante los jueces. Con estas nuevas ciencias que había aprendido, se presentó ante los tribunales y defendió tan brillantemente el derecho que su familia tenía a heredar los bienes que habían sido de su padre, que aquellos jueces que habían despojado de su herencia a muchísimos ciudadanos, tuvieron que reconocer sus derechos y los de Juana Isabel. Y así recuperó todos los bienes de su familia. Enseguida, con la ciencia económica que había aprendido, se dedicó a administrar los bienes familiares con éxitos sorprendentes. Estos estudios hechos en la juventud le van a ser enormemente provechosos cuando funde su comunidad religiosa y tenga que defenderla ante las persecuciones de los enemigos, que le sea necesario ser muy útil y hábil administradora para la comunidad. Dios va preparando a sus almas fieles desde temprana edad para los trabajos y triunfos que le llegarán en el futuro. Así fue como nuestra santa mujer pudo aprender economía y defender su comunidad para no llegar al fracaso económico. La revolución francesa había estallado y se había llevado a la cárcel a centenares de sacerdotes porque no habían querido ser infieles a la santa religión. Juana Isabel se propuso visitar las cárceles donde estaban sufriendo estos ministros del Señor. Y tan bondadosamente trató a los carceleros y tan generosa fue al llevar regalos a las guardias, que éstos empezaron a tratar bien a los sacerdotes y hasta le permitían celebrar la misa en la cárcel. La buena administración de las fincas de su padre le producía abundantes ganancias y ella dedicaba lo que conseguía para repartirlo a los pobres. A las familias hambrientas les enviaba costalados de mercado, a las madres pobres les regalaba botellas de leche para sus niños, a los enfermos les costeaba las medicinas, a muchos se les repartía alimentos y ropa, era amada y estimada por todos. Todavía conservaba una estampita de Nuestra Señora del Socorro donde nuestra joven escribió Yo, Juana Isabel, me consagro y dedico desde hoy y para siempre a Jesús y María, 5 de mayo del 1797. Poco tiempo después de escribir esta tarjeta, supo Juana que a 15 kilómetros de donde vivía se celebraba la misa y había allí un sacerdote católico. A escondidas del gobierno, él celebraba. Era de noche y un depósito de granos era donde se encontraba aquel hombre celebrando y allá se fue porque le habían dicho que ese sacerdote era un santo. Se llamaba Andrés Fournette, que ahora ha sido ya declarado santo por la iglesia. Desde la primera vez que ella vio celebrar la misa al padre Fournette, se convenció de que era un verdadero hombre de Dios y se propuso hablarle. Pero eran muchas las personas que deseaban charlar con él. La joven se abrió paso por entre la gente, pero el sacerdote, al verla tan elegante, dispuso ponerla a prueba y le dijo, Usted, aguarde que antes debo atender a estas personas pobres que son más importantes que usted. Ella aceptó con muy buena voluntad y amabilidad este rechazo y después de que todos los demás se fueron, se acercó a confesarse con el padre, el cual quedó encantado de su gran humildad y desde aquel día nació una santa amistad entre estos dos apóstoles. Amistad que llevó a ayudarse mutuamente en la fundación de la comunidad. Juan Isabel le pidió permiso al sabio sacerdote para irse de monja a un monasterio trapense, donde no se hablaba y se vive ayudando, rezando y meditando, pero él le aconsejó que más bien se quedara en el mundo ayudando a la juventud pobre y que se encontrara siempre con los más necesitados. Ella aceptó. El padre Fornet le mandó que se vistiera con una túnica negra de tela muy ordinaria. Esto disgustó mucho al principio a sus familiares ricos que deseaban que ella se vistiera con muchos lujos y elegancia, pero después se dieron cuenta de que al vestir humildemente le hacía provecho para su santidad y aceptaron todo esto. Juana y el padre Fornet empezaron a reunir muchachas piadosas de buena voluntad y fundaron la comunidad de las hijas de la cruz para atender a la juventud pobre y abandonada. Y la santa se dedicó a fundar casas de su comunidad en diversos sitios de Francia. De vez en cuando las vocaciones escaseaban, pero ella redoblaba la oración y Dios le enviaba nuevas y numerosas vocaciones. El gran escritor Luis Beugiot decía de Nuestra Santa, Es uno de los temperamentos más ricos que he encontrado, bondadosa, resuelta, estricta y amable, inteligente y muy comprensiva, muy trabajadora y verdaderamente humilde. No se desanima ante ninguna dificultad, ningún obstáculo es demasiado grande como para que le obligue a desistir de su buena obra. Las angustias interiores no le hacen perder su alegría exterior. Y los triunfos no la vuelven creída ni orgullosa. Le llegan dificultades muy grandes, injurias, incompresiones, problemas enormes, y nada la hace perder su serenidad y su paciencia, porque confía intensamente en Dios. Fundó más de 60 colegios para niñas pobres y parecía una segunda Santa Teresa por su gran fortaleza para vigilar y dirigir y ayudar en todo. Además de sus numerosos y penosos viajes, de sus agotadores trabajos, hacía ayunos y penitencias y rezaba mucho y sin cansarse. Las últimas semanas sufrió dolores muy agudos que le ayudaron a santificarse más. Murió el 26 de agosto de 1838 y fue declarada santa en 1947. Santa Juana Isabel, que sepamos imitarte en dedicar toda nuestra vida y nuestros bienes a extender el reino de Dios. Es por eso que hoy es el día de Santa Juana Isabel Vichier. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día, tú y yo debemos aprender de la vida de esta mujer. Primero, debemos apoyar a la iglesia, debemos ayudar al sacerdote. Tú y yo queremos tener bancos cómodos, tener buen sonido, tener aire acondicionado, tener todo lo prescindible y lo extraordinario para poder tener una santa misa. Si vamos a un grupo de oración, queremos tener buenos equipos, queremos tener buenos predicadores, pero no queremos aportar. Queremos que todo lo de Dios sea extraordinario, pero no aportamos nada. Hoy, te invito a que hagas memoria, hace que tiempo que no aportas para una misión, hace que tiempo que no ayudas a alguien para que se siga extendiendo el reino de Dios. Hace que tiempo que no oras, que no ayunas, hace que tiempo que no ayudas a los demás. Recuerda que Dios nos exige y nos pide obras de misericordia. Hoy, te invito a que ores al Señor, pidas perdón porque no hacemos obras de misericordia y que te motives a hacer una obra de caridad. Puede ser darle de comer a un hambriento, darle un vaso de agua a alguien que esté sediento, darle una ofrenda a un predicador, a alguien para una misión, a un sacerdote, apoyar a alguien que esté necesitado. No tienen que ser obras grandiosas, pero sí una obra que salga de lo más profundo de tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.